Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de AgriTotal TV. En esta oportunidad nos visita Nicolás Udachiola, técnico de Global Tecnos. Bueno, Nicolás, la verdad que acabas de bajarte de un rally, el rally agrícola, han dado una vuelta más interesante por toda la región productora de Sudamérica. Contame un poco cómo viste cada país, cómo lo viste desde el punto de vista productivo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, y para poner a la audiencia un poco en ambiente, comentarles que en 15 días estuvimos recorriendo 9.500 kilómetros básicamente de soja y maíz. Muy intenso, arrancamos el rally agrícola, arrancó por Uruguay, en la zona núcleo productora, más para el oeste, centro-suroeste de Uruguay. Estuvimos por la zona de Rodó y Mercedes. Productivamente hablando, los cultivos al momento de la visita estaban muy bien, en estado fenológico avanzado, para lo que era la época del año. Se esperaban rendimientos un poco por encima del promedio respecto a lo del año pasado y respecto al promedio de los últimos años, básicamente por la estructura de los cultivos. La realidad es que tanto en Uruguay como en la parte sur de Argentina faltaba mucho como para concretar un rinde estimado. Pero podemos, se animaban a decir los productores que los cultivos estaban prácticamente en condiciones ideales. Y algo que hay que destacar de Uruguay es que ellos esperaban que no se hayan ido en vicio las plantas, por un lado, y por otro lado, que siga presente la continuidad de lluvias como habían tenido hasta el momento. Básicamente en Uruguay ese fue el panorama. Si nos vamos después a Paraguay, que fue el segundo país que visitamos, una situación que como negocio, poco atractiva según lo veían ellos, pero estaban teniendo una rentabilidad inmejorable. Como nos decían ahí, están tristes porque van a tener 60% de renta cuando los últimos años estuvieron entre 100 y 120. Con lo cual, como negocio, más que interesante. En lo que respecta a lo productivo, ya estaban en cosecha, entre un 20 y 25 cosechados según los que visitamos, con rendimientos que iban desde 20 quintales hasta 35. La diferencia fue básicamente que los lotes de soja sembrados temprano tuvieron un mes de seca que se afectaron al principio, que eso estiman que afectó entre un 15 y un 20% de todo lo que es la siembra de zafra de soja. O sea, la siembra de primera de soja. Esos ahí en Paraguay siembran 80% de toda la soja en mes de verano y un 20% lo siembran cuando están cosechando la soja. Con lo cual, a nivel país, tienen dos cosechas de soja en un año, siendo la primera la de mayor volumen. A nivel país, ellos sí estaban estimando una producción de entre 9 y 9,5. También en función de los distintos operadores o las distintas entidades que visitamos, una muy buena cosecha a nivel país. Ya en Brasil, el panorama era distinto según la zona que visitamos. Entramos por el sur de Brasil, por el estado de Paraná. Ahí visitamos cooperativas y algunos productores que ya estaban cosechando. Cosechas de 32 y 35 quintales por hectárea. A nivel sur de Brasil, a nivel estado de Paraná, la situación de la soja era de rendimientos por encima de lo normal. Estaban esperando un salto en lo que eran rendimientos esperados respecto a los últimos años. Y la siembra se había dado en buenas condiciones, no como lo que pasó en el norte de Brasil, que fue lo que básicamente generó ruido en todos los mercados sobre el retraso en la siembra y demás. Ese retraso en la siembra, que sí se dio en lo que es Mato Grosso, en Mato Grosso do Sul, en Goyais, que son los tres estados que aportan más producción de soja, ese retraso en la siembra ubicó al cultivo de soja en condiciones agroclimáticas ideales para la soja. Sí con impacto en el maíz, que después lo veremos más adelante, si hay impacto en el área de siembra, pero en lo que es soja lo ubicó en unas condiciones ideales de siembra. ¿Cómo es el tema del paquete tecnológico? O sea, ¿cuánta tecnología la están poniendo los productores a los lones? Hoy, si lo hago un global a nivel región, tanto en Uruguay, Paraguay como Brasil, la tecnología que se está aplicando es de punta. En Brasil se está aplicando alrededor de 400 kilos de fertilizante, tanto de 200 de potasio y 200 de fósforo, básicamente por necesidad, porque los suelos no aportan esos nutrientes. En lo que es aplicaciones de semillas, de tecnología de semillas y demás, se están aplicando generalmente híbridos en maíz y semillas para soja de muy buena calidad. Es muy fuerte el avance de Intacta, por ejemplo, en Uruguay y en Brasil. En Paraguay no se da tanto, básicamente por un tema del sistema comercial, pero lo que es aplicaciones de tecnología, se ve que van de punta y se está aplicando, y se usan herbicidas, se usan materiales de productos nuevos que están saliendo al mercado, con lo cual eso es algo que se viene avanzando bastante bien. ¿Y Bolivia? Bolivia es un país que uno generalmente no escucha mucho, sabe que promete, pero no escucha demasiado. ¿Cómo lo dieron? Justamente Bolivia, la sensación que nos dio después de discutirlo durante cuatro días más que tuvimos de viaje por Argentina, la sensación de Bolivia es que es un país que le queda mucho por delante, que viene atrasado respecto a los otros cuatro países de la región, pero que tiene un potencial importantísimo. Lo que tiene que solucionar son muchos de los problemas institucionales. En Bolivia hay problemas de propiedad de la tierra, hay problemas de explotaciones, que por una decisión del gobierno te pueden sacar la tierra, te pueden sacar la propiedad de la tierra directamente, dársela a otro, con lo cual a nivel institucional de solucionar esos problemas tiene un potencial de producción significativo, tanto en superficie para seguir explotando, como en crecimiento de productividad por hectárea. Hay problemas para maíces, maíces genéticamente modificados, ese tipo de problemas que son más bien locales por leyes propias del país, que están afectando la producción del país. También hay un problema serio de lo que es infraestructura, son todas cosas o cambios que se deberían dar que eso podría posicionar a Bolivia como otro actor más importante a nivel Sudamérica. Y después de esta vuelta argentina, ¿cómo vieron los cultivos? La vuelta argentina arrancó por el NOA, entramos por la zona de Tartagal, estuvimos visitando todo lo que es Salta y Tucumán. Productivamente había dentro del NOA situaciones dispares, unas regiones con lluvias bastante normales o dentro de lo normal y otras regiones con déficit de precipitaciones todavía complicados, que vienen ya de dos o tres campañas complicadas, con lo cual nos tocó ver situaciones dispares, productores que ya habían tenido que vender capital propio para poder seguir produciendo, con lo cual una situación compleja. A nivel regional va a haber pérdida de área de soja, solo en Salta nos hablaban de alrededor de 60.000 hectáreas que no se iban a sembrar, ya había lotes de soja que habían sido destinados a otros cultivos, con lo cual a nivel oferta, claramente dependía de las lluvias que se esperaban para ahora, para febrero, pero había situaciones muy comprometidas. Sí, por déficit hídrico. Después nos tocó ir para el NEA, estuvimos, si se quiere, en una de las regiones más comprometidas del NEA, que es Bandera, justamente todo lo contrario, exceso hídrico, se hablaba de que alrededor del 30% de la región ya está perdida, entre área que no se sembró y entre área que se sembró y se perdió, con lo cual a nivel NEA hay un problema que va a ser como se coseche lo que sí está sembrado, que eso está en muy buenas condiciones, hay un avance fuerte también de la intacta en esa región del país, pero la situación es que va a pasar a cosecha, porque todos los años es complicado, veremos cómo termina esta película. Lo que sí podemos destacar es la zona núcleo, la zona de Córdoba, de norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, que los cultivos estaban en condiciones excelentes, estuvimos recorriendo varios lotes con productores de distintas zonas de estas provincias que mencionaba, muy buenos rendimientos, arriba del promedio, arriba de los picos que han tenido de cosecha los últimos años, con lo cual muy esperanzados con lo que puede llegar a ser la producción. El número después es otra cosa, el número del negocio, pero productivamente hablando, los cultivos tanto de soja como los maíces tempranos estaban muy buenos y bueno, ya ahora estamos con los primeros lotes de cosecha de maíz, con lo cual a nivel productivamente yo creo que la campaña va a ser más que envidiable. O sea, como un balance en general, en general la región está bien productivamente, salvo casos puntuales en lo que es algunos lugares de Brasil, pero después se puede esperar, o sea, se confirma esta súper oferta sudamericana. Sí, yo no descartaría que va a ser un cosechón de soja, veremos qué pasa con maíz, porque todavía falta mucho maíz de safrini en Brasil, pero a nivel soja es una gran cosecha, en Brasil no te querían confirmar los 95 millones, pero para 90 millones de producción te lo firmaban. A nivel la Argentina le falta un poco, no hay que anticiparse, pero si se siguen estas condiciones de clima, yo creo que la producción de Sudamérica, la oferta en Sudamérica, ya empieza a verse en el mercado a partir de esta semana de febrero con ingreso de Brasil, va a ser una gran oferta de soja que podría llegar a impactar en los mercados. Muy bien, bueno Nico, la verdad que soy un fanático de la agricultura, se hace 10.000 kilómetros en 15 días, así que bueno, te agradecemos mucho la visita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.